Tú que me escuchas Amigo mío, amigo del alma Tú que te empeñas en vivir la vida Solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas Y tu sufrimiento Lo que estás viviendo Hace tiempo, amigo Lo viví también Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenar de esperanzas A tu corazón Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí Y del Evangelio La salvará Tú que me escuchas Amigo mío Amigo del alma Tú que te empeñas En vivir la vida Solo por vivirla Yo te comprendo Comprendo tus luchas Y tu sufrimiento Lo que estás viviendo Hace tiempo, amigo Lo viví también Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de esperanzas A tu corazón Llenarte de luz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Llenarte de luz Llenarte de luz Gracias por ver el video.